Ángel Raúl Guanga Saraguro como yo fui el primer hijo del hogar de mi padre entonces mi mamá me enseñó, ella sabía este arte de artesanías y ella confeccionaba los trajes típicos de la gente natural de aquí era la que más influencia tenía para que le caiga en que trabaje y confeccione entonces y ella me obligaba a mí que aprenda y que le ayude a hacer bueno entonces yo me dediqué a aprender y como ya era obligado de mi mamá y de mi papá entonces yo me dediqué a hacer llegó el tiempo de que yo sabía ser bien bonito y llegué a aprender entonces mi mamá me decía mi hijo decía vos no vas a coger leña, hierba para los cuis ni nada de eso porque los dedos se te van a dañar y el hilo de seda que había en esos tiempos era un hilo muy fino y con eso se bordaba y los bordados que daban que ahora me doy cuenta como pintura pero bordábamos bien bonito con mi mamá y hacíamos los matices hermosos cuando yo sentí que me hacía falta el dinero entonces nuevamente me dediqué a aprender y a coger y decirle a mi mamá bueno que ya sabe que quiero ayudarle pero tiene que darme siquiera un sucre decía en esos tiempos y yo era curioso porque ya me gustó el oficio entonces yo era curioso más antes había las bordadoras en Cuenca lucharon al frente todo de las tiendas y nunca ellas, no es como ahora que viven por ahí encerradas que nadie les vea entonces ahí yo sabía estar preguntando alguna cosa pero el ojo eran las máquinas que estaban ellas haciendo y yo entonces así venía y yo practicaba a la mano cuando ya mi papi me vio que empecé a practicar bien en la mano entonces le digo un día sabe papá compremos una máquina para ver qué pasa dijo bueno y como éramos gente pobre pero de todas maneras mi papá me ayudó y compramos una máquina en 40 sucres en Cuenca y ahí yo aprendí a la máquina a manejar la máquina pedíamos a los vecinos unas pailas de cobre y en ese entonces teñíamos las valletas y yo la elaboraba armaba y bordaba y hacía para las señoras yo mismo les diseño a mi gusto y contento no hay una persona que aprenda esta clase de hoy y todos los oficios que se aprendió en aquel tiempo mío compañeros de mí ya se murieron hoy ya no hay y estoy quedando solo yo y otros que te tejen los ponchos también hay dos más que están igual de mí ya y todos los demás se acabaron se murieron tejedores de valleta de ponchos mismos y de todas cosas se acabaron ya no hay se murieron nuestra cultura aquí en Pucará todo el mundo antes era la mujer de pollera pequeña y grande como se dice chica y grande todas eran de pollera de sombrero blanco de paja toquilla y cosas por el estilo pero en cambio como vino las fábricas a nivel internacional entonces los gringos nos metieron en los ojos los ternos que ahora acostumbra la gente y yo no acostumbro mucho esto ¿usted extraña a alguien? claro ¿a quién le extraña? o no se puede saber ¿se imagina cómo no voy a extrañar principalmente a mis hijos que todos ellos crecieron que fueron sería bueno que siquiera Dios me ilumine y me dé la salud para poder continuar mi trabajo porque ya tengo años yo le pediría que no se queden ahí pues siempre a Pucará le miren siquiera con él un ojito no hay como la tierra mía Humberto Berrezo de Tadurán 56 años Pucará tiene una enorme ventaja de que no es un pueblo reciente Pucará es un pueblo que tiene una larguísima historia ya que aquí habitaron la cultura cañari y también la cultura inca estas dos culturas tuvieron una relación también con la cultura Valdivia Chorrera y Machalilla que también comerciaron por aquí en un informe realizado por el arqueólogo Switch Odaira este arqueólogo japonés determinaba de que las ruinas arqueológicas del mirador de Pucará eran precisamente un lugar en el cual permitía el control si se puede decir así económico y también militar entre lo que es la costa y el Tomebamba el nombre Pucará etimológicamente pues es un nombre que significa fortaleza que significa un lugar estratégico un lugar elevado este nombre Pucará no es exclusivamente de esta región donde estamos ahora aquí en Pucará de la Suay Pucará existe a nivel del Ecuador otros pueblos también otras regiones y por supuesto el nombre de Pucará también está en Argentina también está en Chile también está en Bolivia en Perú los arqueólogos sostienen que la población que actualmente Pucará tiene que son cerca de 16 mil habitantes en todo su territorio en aquella época existieron 30 mil habitantes es decir el doble casi de lo que ahora existe yo me he traído aquí una hacha de piedra me encontré hace un par de meses en un lugar que se llama Sara entonces nadie sabía de esta región de este lugar que también hubo un asentamiento precolombino esa zona que no está dentro de los mapas arqueológicos ahora tiene que integrarse porque ahí existen también tumbas funerarias una de las grandes riquezas que tiene Pucará es los testimonios arqueológicos mi hijo le falta un año para terminar el periodismo y de hecho él ha hecho ya unos trabajitos a nivel académico relacionados con Pucará yo le he facilitado el material y bueno él ha hecho ya algunas cuestiones incluso de la arqueología y otro tipo de cosas y posiblemente pueda hacer que haga una investigación aquí en Pucará bueno está encantado con lo que yo hago a mi estilo por la edad que tengo en relación con lo que él es un muchacho joven entonces yo apuesto de que él viniera y entre la juventud y lo mío podamos hacer un trabajo interesante me encantaría a mí que mis dos niños que yo tengo mis hijos vivieran aquí conmigo y pudiéramos hacer maravillas pero bueno las circunstancias de la vida son estas que hay que emigrar por situaciones de economía por situaciones de estudio de trabajo en fin entonces claro extraño yo precisamente a mis hijos es lo que más extraño una de las cuestiones muy importantes que la juventud debe tener saber y conocer sus raíces la juventud debería reconocer sus raíces su identidad su color su forma esa es la cuestión es lo que más Gracias por ver el video.